Es una modificación, no es una disolución. Si hubiese una disolución, desde nuestro punto de vista, sería que no hubiese patronato. A partir de ese momento ya no hubiera una estructura de ese tipo. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es una modificación. ¿Puede ser de un porcentaje más alto o un porcentaje más bajo? Eso se verá según las negociaciones, según las líneas rojas que cada uno plantee y los acuerdos a los que se lleguen. Nosotros siempre hemos planteado un punto de partida en el que estén, por lo menos, las cuatro modalidades presentes. También planteamos que esté la asociación de autores presente. Es una posición democrática, es una posición transparente, que se le hemos hecho llegar a todo el mundo, que la hemos defendido en todos los lugares, a la que, por lo visto, lo único que hace falta es que lo pongamos por escrito. No vale que esté reflejado en el acta de la comisión paritaria, que algunos quieren dinamitar. Esto es algo que sale de la gente del carnal, de los grupos que estamos ahí todos los años, y lo que pretendemos es mejorar y aportar, y con ese compromiso queremos salir de la reunión con la gente de la oposición, y que ellos, bueno, de alguna forma se comprometan a que esto sea de la forma más suave. No entendés que nosotros no somos ninguna flecha del arco de ningún partido, o sea, te digo, nosotros lo que queremos mirar es por el bien del carnaval, única y exclusivamente, y es lo que queremos conseguir en estas reuniones. Que como miembro del patronato, a mí me gustaría que el resto de las modalidades estuvieran representadas, ¿no? Luego eso también se ha trasladado a la Asamblea de Ascoga, y de hecho, los coristas estamos de acuerdo en que haya un patronato donde estén representadas las cuatro modalidades, y por supuesto también la asociación de autores. Lo que pretendemos entre todos es tirar para adelante y librar los escollos posibles, que la gente entienda que esto lo hacemos por el bien del carnaval, que no para nada estamos metidos en ningún tema político.